Y esta es la fama en un minuto. Belinda solamente sale 40 segundos en Baywatch. Eso sí, sale abrazada por la roca y le hacen un close-up, pero solo 40 segundos y la ha cacaraqueado tanto. Después de tener 7 hijos con diferentes mujeres, ahora Mick Jagger de los Rolling Stones acaba de tener su octavo hijo que acaba de nacer con una chica de 29 años. Eso sí, sus hijos se van a llevar 46 años de edad. La mayor, esa es la edad que tiene y el menor acaba de nacer. J-Lo sale recién bañada y con la pintura corrida. Se ve guapísima. Subastan los vestidos de Lady Di y uno de ellos casi va a llegar a los 90 mil dólares.